Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, el brujo latinoamericano colombiano que está dando soluciones rápidamente y efectivamente. Amarres, ligamentos, candados en poco tiempo, trabajos garantizados con brujería real colombiana en tiempo real. En mis canales de YouTube, en mis redes sociales van a encontrar mis contactos, una llamadita, el problema que usted tenga de amor, pasión, sexo, venganza, aborto, lo que necesite, pactos con Lucifer, pactos con la Santísima Muerte, yo voy a estar aquí para darle y guiarlos por el camino de no carecer de más nada, de no sufrir más nada, con amores. Esas personas que la han hecho sufrir toda la vida, o ustedes hombres que lo han hecho, amarres gay, garantizado, soy brujo, espiritista, chamán, hago trabajos con magia negra, roja, blanca, lo que ustedes necesiten, para mi brujería y para mí no hay nada imposible, deja el miedo y cambia tu vida.